Hola, soy Bárbara Santacruz y os invito a todos a ver nuestra película Barcelona Night Diver, que es la segunda parte de Barcelona Night Diver, se estrena en toda España el 4 de diciembre. Y es una película muy bonita, muy divertida, risas aseguradas, emoción asegurada, y nada, espero que os guste. Un saludo para todos los que veis movies. ¡Gracias!